Conseñe Amiga, yo no sé qué está pasando El hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras tiene una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Que eres el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo dice Inventa amor, no es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderá Y él se va, y él me quedará Nunca te digo Como un seco no me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Suscríbete al canal! Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que el descuidador Tu forma de buscar duele el amor Quizás la casa y la rutina Se ha convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo dice Inventa amor, no es posible que se pueda querer más Que el mando a ti lo perderá Y si él se va No habrás perdido Que me quedará Con ese coro me aleja del dolor Son cosas del amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo dice Inventa amor No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderá Que el mando a ti lo perderá Sabrás perdido Que me quedará Con ese coro me aleja del dolor Son cosas del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!